hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de joshis island super mario advance 3 déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click botón me gusta y suscribirte si la primera vez en el anterior capítulo hemos pasado por esos troncos giratorios los cuales sí que dieron muchos problemas había no había que permanecer allí porque como giran se pueden tumbar hacia un precipicio o hacia una plataforma si tiene si uno tiene suerte y ahora vamos con la fortaleza del mundo 6 algo me dice que nos enfrentaremos a esa bola de picos a esa bola de pinchos fortaleza de metalón tragamos fantasmas no son los típicos buh ni nada por el estilo son chai gai fantasmas los fantasma gai bueno hablando del rey de roma me encanta la risa de los buh vaya suerte ah ni que ya contamos huevos uno dos tres cuatro cinco me parece que cinco mira aquí arriesgarme por una flor bueno igual en el jefe puedo la tarea contra el jefe puedo perder cuartones ya tenemos los huevos completos así que vamos a ver no nos atraviesa como si nada eso estuvo cerca vámonos vámonos con las estrellitas de emergencia que haría sin ellas Uy, sería no perderlas Ya Y nos pasamos Tenemos que tener cuidado con esos podobú Uy, para qué me metí de lleno Vámonos, ánimo Ahora sí, la estrellitas Recuerdo que lo más fastidioso en ese castillo eran esos podobú Y listo, pasamos de ahí Espero no haber bajas ni nada por el estilo Y mira que nos pasamos jugando Jugándonos las vidas Y pasamos Espero que haya un checkpoint Casi, casi la arruino Casi la embarro Y pasamos por el otro lado Bueno, en teoría Necesita algo, ya sabía que necesitaría una llave Estos bloques así no me inspira mucha confianza La verdad Una nubecita Ah, un chuchu Bueno, ya sabía Bueno, ya sabía Vale Esto me recuerda A una talla contra un jefe del castillo Uy, me estoy perdiendo tiempo Vaya, sí que estoy perdiendo el tiempo Perdiendo tiempo y municiones Listo Ups, y me caí Vaya, Fein Que bien, ¿no? Volvemos desde el principio Listo Los Podoboo y los Boo He corrido con suerte Sí que nos la estamos jugando Listo Pasamos de aquí Saltamos Encima Y así es como Mario aprendió a saltar encima de los enemigos Y así fue que la manqués pagó un gran precio Y así fue como la manqués Puso pagar un precio muy alto Uy, nos queman fantasmas Uy, casi Sí Y listo Ahora vámonos Y pasamos para acá De una sola vez No peguemos sustos No nos peguemos sustos todavía Uy, casi Casi no lo contábamos Y saltamos Ahora vámonos por Flor Y Uy Y estrellitas Parece como si hubiera amanecido el banco Vamos a deshacernos el banco Vamos a deshacernos estos usos Para evitar Darnos problemas Esto da mal Yuyu Esto da mal Yuyu Y 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 La razón por la que caí fueron tonterías Tonterías puras y duras Tonterías puras y duras Y estamos en una especie de cueva Y vámonos aquí Ratoncitos Escupimos los chai gai Seguimos Oh oh Necesito más municiones Bueno, esperemos A ver Uno Dos Tres Cuatro y cinco Ah, probemos Es cuestión Ah, ya Ya veo Probemos, a ver Es cuestión de probar ¿Vale? Uy Y eso es montón ¿Y este montón? Una flor Genial Vale la pena Explorar Wow Ni lo hubiera visto Mejor Bueno, me chuté Ah, había que chocarlos Vea pues Bueno, no sé si ya lo sabía O no lo sabía Ah, cual Eh, problemas del timing Y listo No, demasiado lejos Wow Que tope épico Gracias Por esperarme A ser tragado Ya está Y Uy Gracias Por ofrecerse Sacrificio Genial Vaya laberinto Este laberinto Me gusta mucho Matar el liderón Ah, tengo el presentimiento De que necesito una llave Es bueno saberlo Ah, y se regeneran Los picos de estos Genial Y Plaf Bueno ¿Qué pasará Si lo Si acabo con todos ellos? Bueno Uno Eso es como un laberinto Bueno Vamos a ver La tubería Que está por debajo No, 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 no No esto Esta Uy Parece Digduck No lo sé Rick Parece Digduck Parece el juego De Digduck Aquí uno Se pierde Fácilmente Uy Y eso Ah, claro Los podos Cuidado Cuidado Uy Uy Vale Ah, verdad Tenemos todos los huevos Y vámonos Para acá Ah Ya Habría que vencer Estos limos Bueno Necesito una recarga Sí Exactamente Una recarga Bueno Un desperdicio Innecesario Voy a contarlo Ya está Completos Y ahora Vamos a ver Si podemos Enfrentarnos A este limo O no Esto se está poniendo Cada vez más largo Y listo What Ah, ya Tenemos la llave Vaya, vaya Mira lo que nos ha cortado Unos pocos huevos No Nada Dejémoslos De lado Poco importan Ya Una vez que ya Hemos obtenido la llave Poco importan Esos Bichejos Esos ratoncitos Poco importan La verdad Las cosas Como son Miremos A ver Si más no recuerdo Está Aquí Ah, no Ese es Ese es Donde obtuve Las monedas Rojas Qué pésima Memoria Llevo Ah, no Uy Es que Estoy despistado Del todo Y Vámonos Esperamos Esto es un auténtico Laberinto Lo demás Es tontería Lo vemos Por esa puerta Uy Listo De golpe Genial Mucho Me temo Que tendré Que dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle Click Al botón Me gusta Si es la primera Vez Que es uno De mis videos Suscríbete A su video Todos los días De acuerdo A horario A mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Garby7A Mati309 JDP Gameplays Optical By Alex Dere Mari Carla Velázquez AluGames Y Zuccarus Games Muchas gracias a todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau Chau